Estamos a un día de este gran festival, porque no es una fiesta, es un festival que se viene a lo grande y tenemos comunicación telefónica con Tomás Sala, asistente de Brahma. Hola Tomás, buenas noches. ¿Lo tenemos o no? Parece que le tenemos a Jorgito, ¿no? No se fue. Creo que ya está en el jockey. Creo que Tomás ya está en el jockey. ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Hola? Ah, no, no. Se fue, se fue la comunicación. Así que ahí producción se encarga de llamar nuevamente a Tomás Sala. Ahí dice Carlitos Acosta, ahí dice que ya vuelve, ya vuelve en breve. Vuelve en breve la comunicación. Así que mañana, Chelito, tenemos Life in Color Festival. Tienen 12 escenarios, mucha pintura, 12 horas de música electrónica y también música la rinda en el programa Stage. Así que tenemos para todos los gustos mañana. Y se habilitaron 600 generales y 300 entradas VIP para la gente que no pudo adquirir sus entradas. Hoy se lanzó el comunicado de que tienen estas 600 y estas 300 entradas a disposición. También se pueden acercar a Red UTS o esperar el día de mañana los anuncios para ver dónde pueden adquirir estas entradas extras. Ahora sí, ahora sí. Hola Tomás, buenas noches. Marte, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos Tomás? Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos full. Estuvimos un poco complicados nomás acá con el tema de la producción. Los muchachos ya se fueron algunos ahí a Life in Color, declarar un solo, pero bueno, ahora sí. Tomás, al asistente de Brahma, nos va a contar un poquitito más sobre la gran fiesta, el gran festival que se viene mañana en el Jockey Club. Bueno, sí, como sabrán, este año tenemos dos escenarios, Marce, en el cual vos vas a estar tocando en uno de ellos ahí con Mario. Así que los Open Doors son a las 16 horas, vamos a tener 12 horas de mucha música, mucha pintura. Así que, la verdad que, bueno, a diferencia del año anterior, solamente teníamos un escenario. Ahora tenemos el escenario de música latina, para todos los gustos, ¿verdad? Porque la gente nos pedía que quería más música, entonces le estamos dando el gusto a la gente que pueda poder disfrutar, de verdad, de todo lo que es esta variedad de música que estamos dando, ¿verdad? Así que la verdad que estamos muy contentos, las entradas están volando y estamos muy seguros que mañana va a ser realmente una verdadera fiesta y una experiencia increíble. Así mismo, Tomás, así como le acabamos de comentar, a la gente se habilitaron 600 Paint Zone y 300 entradas VIP, así que todavía tienen tiempo de adquirir sus entradas para esta gran fiesta, que mañana no se suspende por nada, mañana no hay lluvia, igual te vas a mojar de pintura, así que mañana nadie puede poner excusa al tiempo, máximo te pegás un pequeño refriado el domingo, pero viendo tus recuerdos, viendo esta próxima experiencia que nos trae Brahma, todo vale la pena, así que mañana no hay excusas para lo que va a ser Life in Color Festival 2017, que así como nos comentás, trae una particularidad de tener dos escenarios, y no solamente de tener dos escenarios, sino de introducir música latina en esta gran oportunidad. Así es, así es, Marcia, así que, bueno, como decías vos, ¿verdad? Lluvia, pintura, es lo mismo, ¿verdad? Así que mañana, por suerte, el pronóstico está bastante lindo, hoy estuve ahí en el jockey y ya están todas las experiencias, no sé si habrás visto el video que subimos a las redes, donde mostramos un poco todas las experiencias que vamos a tener, para que la gente pueda disfrutar, no solamente de la música que van a estar haciendo ustedes, ¿verdad? Los artistas, sino también las experiencias que vamos a dar desde la marca, ¿verdad? Por ejemplo, una de las tirolesas más largas de Paraguay, vamos a tener ahí más de 150 metros de tirolesa, así que, increíble, imagínate pasar por los dos escenarios, ver lo que vas a estar tocando, imagínate la gente que se va a ir tirando y va a estar pasando por los dos escenarios, la verdad que realmente va a ser una locura, vamos a tener experiencias de paintball, experiencias de, la gente se va a poner abajo de un bra monster y le va a caer pintura, poder vivir lo que va a ser el live stage desde una torre de 15 metros y poder tomarse un chop bien frío de brama, así que, la verdad que, la verdad que unas experiencias impresionantes que, bueno, cuando, me imagino cuando terminen de tocar, me gustaría poder acompañarlos y por lo menos que se puedan tirar de la tirolesa para poder vivir lo que va a ser esto realmente, va a ser una locura, Marce. Yo más que la tirolesa ya estoy para el tobogán gigante que estuve viendo también en las redes, así que bueno, nosotros... Pero mira que para el tobogán tiene que pasar por la tirolesa, ¿eh? Ah, bueno, bueno, mejor, mejor, dos por uno nomás ya. Sí, nosotros obviamente llevamos ropa de cambio ahí atrás, terminamos y ya nos preparamos para ensuciarnos. Mario, ¿y vas a decir algo? Hay un dato que capaz muchos no saben y es una experiencia más. Mañana tenemos una particularidad que todos los DJs internacionales de primera línea vienen por primera vez al país. Nicky Romero, Cashmere, Alan Walker, Los Frequencies y... Borges. Y Borges llegan por primera vez al país. Tomás, ¿qué más le querés tirar a la gente que de repente dice todavía, no sé si me voy a ir, no sé si... A la gente Caigüe, porque siempre está el Caigüe que compra a última hora su entrada que seguramente va a haber mucha gente que mañana de esas 900 entradas que se habilitaron ahora van a liquidar antes de las 4 de la tarde. Y la verdad que siempre están los que a última hora se deciden. Yo creo que con el line-up que tenemos este año no hay mucho que pensar, ¿verdad? Con el line-up ya directamente la gente debería ir y comprar sus entradas. Después, bueno, obviamente suma las experiencias de Brahma, suma todo lo que va a hacer el evento, o sea, suma obviamente los dos escenarios que van a tener, vamos a tener. Así que, si me preguntas a mí, algo más que puedo agregar, los que están indecisos dicen, la verdad que están muy caras las entradas. Bueno, hay un gift pack de Brahma, donde pueden, comprando 6 botellitas de Brahma, le regalamos una remera, una remera de Brahma Monster para que puedan llevar al festival. Y además viene con un 25% de descuento de las entradas, que la verdad es que, para que se den una idea, se pueden comprar otro gift pack. Por solo 39.500. Buenísimo, Tash. O sea que ya no hay excusas, te compras Brahma, puedes tomar tranquilo, te dan remera y te dan descuento encima. Para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, no sean caigüés y mañana les esperamos a todos en el Jockey Club. La verdad que sí, se la estamos haciendo bastante fácil a la gente, ¿no? Bueno, Tomás, mañana no hay mucho que decir, mañana se viene un gran festival, nosotros nos encontramos ahí, guardo ya acá en mis notas la invitación para la tirolesa y el tobogán, así que mañana nos encontramos y tiramos algún videíto con la prueba de esta experiencia que nos trae Brahma. Perfecto, perfecto, bueno. Bueno, nos encontramos, entonces ahí, ustedes tocan a las 5, 5.50, ¿no? Sí, bastante temprano, bastante temprano, así que desde temprano ya le esperamos a toda la gente y obviamente a ustedes los organizadores ya les veremos aún desde más temprano ahí en el Jockey. Acá vino Carlito, recién se escapó un rato, no sé si vino para usar los años nomás, pero bueno, ya nos estaba contando también lo full que está el tema de los escenarios y todos los preparativos allá en el Jockey. Un abrazo grande, Tomás, muchas gracias por el espacio y nos encontramos mañana sin falta para esta gran fiesta llamada Life in Color. Perfecto, un abrazo grande y nos encontramos mañana. Big Media, tu radio.